No busques más estaciones de radio, entrale a Bandeando.fm Bandeando.fm, muy buenas noches, nos encontramos en una de las mejores presentaciones que hoy en día han hecho los reales Y el motivo de este video es para valorar todo lo que han hecho los reales independientemente de lo que hagan arriba del escenario Han hecho una causa bien noble en apoyar a través de Bandeando.fm a la gente del Teletón Y pues llegó el momento de reconocer la noble causa que han hecho estos compadres Y carnalito de parte de Bandeando.fm, les vamos a entregar este reconocimiento, como pueden ver Bandeando.fm otorga el presente reconocimiento a los reales por su compromiso y apoyo A dibujar miles de sonrisos en los niños del Teletón Esto es para ustedes, de parte de Bandeando.fm Y esperemos que se quede, estos compadres independientemente de lo que hagan en la tarima musical Son una gente a toda Hoy queremos darle la noticia compadre que vamos a estar este año en el Teletón Por segundo año consecutivo vamos a estar este año, por ahí nos vamos a ver en el de Xochimilco Por allá hombre a toda la gente bonita, estuvimos en el de Xochimilco Hacemos esto con todo gusto para todos los niños desorvidores de los reales Siempre firmes compa, una compa rebelde Ahí estamos, mi Robert, apoyando a los niños cada año carnalito Como siempre nos invitaron de nuevo al Teletón, ahí vamos a estar los reales siempre firmes Y apoyando a los niños, sabes que los niños son a la guía de nuestro México y de todo el mundo De nada, tú eres papá Sí, pues yo estoy apoyando aquí, aquí van a estar siempre los reales, apoyando a Teletón Y a quien se pueda pues, ya está Compadrito, pues un reconocimiento más para los reales No pueden esperar menos, otro logro más compadre, que gracias a Dios Ya con estos dos añitos de carrera que llevamos Un viernes de estudio creo que nos veremos y más para adelante los que vengan No, pues muchas gracias y aquí chile, padrazo y de todo para arriba Señores, pues los dejamos porque tienen nuestra presentación Y no nomás, vean a los reales como el excelente grupo que es a nivel nacional Si nos vean las cosas noables que hacen, las cosas nobles que hacen para apoyar a los niños Para que un niño a lo mejor tenga un poquito de apoyo para que sigan adelante Muchísimas gracias y los invitamos a que nos sigan siguiendo por ahí toda la gente bonita La Tartamuda próximamente para en la radio, la que buena, la Z Muchísimas gracias gente bonita, hasta la próxima Nosotros somos los reales y gracias, cuídense Que Dios me los bendiga Pues los vamos a dejar con el grito de guerra Porque estuvimos nada más y nada menos que con el mejor norteño de banda Hoy en día en el Estado de México y Distrito Federal Y ellos son nada más y nada menos que Los reales Vámonos señores Transmitiendo desde Aguascalientes, Distrito Federal, Guanatos, Jalisco y Nuevo Laredo Bandeando.fm Entrale Bandeando.fm